Hola que tal amigos de la prensa punto hn a continuación le mostramos parte de las noticias que podrá leer mañana sábado 24 de junio en nuestra edición de diario la prensa conozca todos los detalles sobre la detención de dos hombres supuestos miembros activos de la pandilla ms a quienes se le señala como autores materiales de homicidio de dos mujeres en choloma cortés a su vez sobre el auto de formal procesamiento a miguel carrión por los delitos de extorsión continuada y asociación ilícita carrión ya fue enviado al presidio san pedrano luego de conocer la resolución del juez también podrá leer en nuestra edición impresa sobre la misteriosa muerte de un supuesto neurocirujano que fue encontrado su cuerpo sin vida dentro de una de las habitaciones de un motel ubicado en las inmediaciones del aeropuerto internacional de toncontín en tegusigalpa finalmente conocerá los sectores y horarios en donde habrá suspensión del servicio de energía eléctrica porque la n realizará diversos trabajos de mantenimiento esto sólo es parte de lo que podrá leer mañana en nuestra edición impresa de diario la prensa pero le invitamos a que se continúe informando con nuestra página web la prensa punto hn y mediante nuestras redes sociales de facebook y twitter que tengan feliz fin de semana gracias